Acepta el desafío Bogotá, llena de energía y optimismo Moverse, palpitar, sentirse vivo ante la adversidad En casa o en el lugar de trabajo, gasto actividad Al aire libre, protocolos de seguridad 27 de mayo tu cuerpo lo agradecerá Corre, salta, baila, monta bici, camina Haz aeróbicos, que la alegría sea la vitamina Acepta el desafío por tu salud física y mental Acepta el desafío 27 de mayo en Bogotá Acepta el desafío por tu salud física y mental Acepta el desafío 27 de mayo en Bogotá Prepárate para 15 minutos de actividad física este 27 de mayo Bogotá, llena de vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!